Hola, hoy vamos a ver cómo resetear la contraseña del servicio Server Admin. Puede darse el caso que no nos acordemos de qué contraseña tenía este servicio y no nos deja entrar. El procedimiento para su reseteo es muy sencillo. Abrimos Notepad++ con privilegios de administrador y buscamos en la carpeta C, Program Files x86, Genetech Security Center 5.9, Configuration Files, el fichero Genetech Server G-Config. Lo abrimos y en esta parte del fichero, en la parte de Genetech Server, eliminamos la contraseña. Le ponemos que no está encriptada. La línea nos tiene que quedar así, password comillas comillas, encriptado igual a falso. Grabamos. Con esto lo que conseguimos es eliminar momentáneamente la contraseña de este servicio. No meto contraseña, le voy a conectar. Y accederlo al portal. Lo primero que deberemos hacer será modificar la contraseña. La contraseña antigua es sin contraseña. Pongo la contraseña. Lo primero que deseo. Lo voy a guardar, lo voy a guardar. Me desconecto y ahora, si intento entrar sin contraseña, ya no puedo. Meto la nueva. Y tengo ya el sistema otra vez accesible. Muchas gracias.